Raya el Santo Callejero VIP presenta el gran opening de los domingos Cirquero en Seus Love Al suelo papi Este domingo 11 de noviembre La música te la pone DJ Janeudi DJ Chispao de la Vega Mi amigo DJ Chauai S-Mega Divo DJ Cookie Sui DJ Casi Loco Con animación del Chilo Carrera Con entrada totalmente gratis 50 dólares la botella Cubetazo de cerveza 15 por 15 Y tú quieres más En Seus Love Cubetazo de cerveza